Te lo recomiendo porque es un espacio completamente abierto donde te puedes venir a relajar, a desconectar del mundo, a apagar tu celular y a estar sin internet, a estar en contacto con la naturaleza, a disfrutar del aire puro y de una vida completamente diferente a la que se lleva en las ciudades. Por eso te lo recomendaría. ¡Suscríbete al canal! La idea surge de que nosotros vemos en Amecameca una vocación turística grandísima pero que ha sido desaprovechada durante muchos años. Creemos y personalmente he hecho la comparación de que si se nos hubiese voltado a ver poquito antes o muchos años antes seríamos el Valle de Bravo en la zona oriente del Estado de México. Yo creo que hay mucho potencial, mucha gente con ganas de trabajar, muchos lugares por visitar, por explotar racionalmente especialmente y pues de ahí surge la idea de abrir Rancho del Valle y pues muchos otros sitios que se han abierto al público. Pues mira, la ruta se creó hace cuatro años, sería nuestro cuarto aniversario, somos tres lugares las que la conforman, Rancho del Valle, Bosque Esmeralda y Chalmatizlal-Colulco. Nos unió pues esta inquietud justamente de hacer crecer a Amecameca en el turismo pero sobre todo darle a la gente de la capital de la república, es decir la Ciudad de México una opción más para poder salir. Estamos a escasos 50 minutos sin tráfico por supuesto de la Ciudad de México y pues les intentamos acercar lo que es el ecoturismo, cuidar la naturaleza y pues justamente ese es nuestro hashtag de este año, viajar para conservar. Eso es lo que le pedimos a la gente que nos ayude visitándonos para que nosotros podamos conservar todos estos espacios. Es muy caro mantener un área natural tan grande, nosotros somos los más pequeñitos, 21 hectáreas, pero Bosque Esmeralda tiene prácticamente 100 y Chalmatizlal-Colulco pues cerca de las 1000 hectáreas. Entonces imagínate todo el desgaste que implica y pues hemos visto en el ecoturismo una opción para mantener todo ello. Especialmente la parte de la reforestación pues hay que comprar la planta o si la procesas tú mismo desde la semillita pues necesitas tu invernadero y demás. Entonces al ser tan costoso pues necesitamos del público para que nos ayude y esta es la alternativa. No, pues la frase puede sonar trillada pero la unión hace la fuerza. Uno solo no iba a poder despegar tan rápido para llamar la atención de todo ese mercado que tenemos, entonces pues nos unimos los tres. Pero además es importante hacerle saber a la gente que la capacidad de carga de los lugares es algo que cuidamos mucho, es decir no recibimos a más de la gente que nuestros espacios puede resistir. Si nosotros recibiéramos en caso de Rancho del Valle, por ejemplo, 1000 visitantes al día para las luciérnagas, en dos años seguramente habríamos participado, abonado para que esta especie se extinguiera en nuestro espacio. Entonces recibíamos en años anteriores máximo 300 personas, hoy debido a la pandemia solo 50. Entonces pues nos coordinamos justamente porque necesitamos repartir el pastel no solo entre los miembros de la ruta, también agotamos el hospedaje cada vez que abrimos esta ruta, es decir, Panoaya está lleno, los hoteles del centro de Amecameca están llenos, incluso llegan hasta Popu Park, algunos en Ozumba, porque mucha gente viene a visitarnos afortunadamente y eso genera una derrama económica pues impresionante, no solo para nosotros, repito, es para toda la región de la zona oriente. Pues principalmente eso, cuidando nuestra capacidad de carga, viendo las maneras viables y sostenibles, especialmente económicamente, de retribuirle a la naturaleza eso que nos está aportando, principalmente es la reforestación. Y pues básicamente antes de hacer cualquier recorrido de las luciérnagas o cualquiera de los otros que se manejan en los otros dos espacios, se da básicamente una clase de educación ambiental. Se le explica a la gente qué es el espacio, qué va a haber, por qué somos un área natural, por qué podríamos acceder a ser un área natural protegida, es decir, que el gobierno nos cobije de alguna manera. Y pues les explicamos que gracias al trabajo de estas comunidades, de Chalma, de Bosque Esmeralda y de nosotros, pues hemos logrado multiplicar una especie que prácticamente ya no existía de este lado de los volcanes. Todo estaba en Tlaxcala, en Puebla, pero aquí en Amecameca, en el Estado de México, no había esa población tan dinámica que hoy tenemos. Y pues todo eso es derivado de los cuidados. Claro, pues para empezar que somos dichosos de tener a una de las 93 especies más o menos de luciérnagas que hay en México, se llama Jotinus palaciosi. La compartimos con Tlaxcala, con Puebla y es prácticamente el eje neovolcánico, así se le conoce. Les decimos también que la luciérnaga realmente no desaparece todo el año. Todo el año está presente con nosotros, pero solo en los meses con lluvias, mayo, junio y julio, están presentes como un ser luminiscente. Todo el tiempo, el resto del año están creciendo, son una pequeña larva y crecen durante siete estadios y mientras están creciendo se alimentan de plagas, especialmente de algo conocido como gallinilla ciega. Este animalito, este insecto, se come las raíces de los árboles y lamentablemente muchos de ellos mueren. Entonces la luciérnaga coopera básicamente a mantener su casa libre de plagas. El bosque no tenía plagas gracias a su existencia. Les comentamos también que la luz y el ruido, las grandes ciudades, han sido como de los grandes partícipes para que esta luciérnaga haya desaparecido de muchos espacios, porque realmente a Mecameca, Ayapango y muchos otros sitios hace, no sé, treinta años, quizás cincuenta, las tenía presentes, pero gracias a esa deforestación y el crecimiento, la urbanización, pues desaparece. Entonces les invitamos, o bueno es obligatorio ahora, no hacer ruido durante todo el recorrido, no producir luz artificial, el flash, ese tipo de cosas no se puede usar y tener mucho respeto de los santuarios, fijarnos dónde pisamos, porque las hembras al ser muy grandes en comparación con el tamaño de sus alas, están imposibilitadas para volar. Entonces se dedican a caminar, pero en el pasto muy pequeño, de 10 centímetros o en las ramas de los árboles muy pequeñas. Entonces en un descuido, si la gente no se fija, si no toma la distancia, pues puede llegar a pisar alguna y eso es exactamente lo que queremos evitar. Nuestros guías se encargan de cuidar este comportamiento durante el kilómetro que recorremos prácticamente y pues mucha gente se va maravillada porque para la gran mayoría es su primer acercamiento a un evento así. La mayoría solo hemos visto la luciérnaga pues en películas, en alguna serie animada, pero pues la pueden ver aquí. Es prácticamente un decálogo, muchas de las decisiones, muchas de las estrategias que hemos tomado dependen casi completamente del cliente. Nosotros cumplimos con ponerles un tapete sanitario, les tomamos la temperatura a la entrada, el uso de el cubrebocas será obligatorio durante todo el recorrido. Trabajamos máximo un 30% de la capacidad, pero pues a la gente le corresponde mantener la distancia, por ejemplo, de 1.5 metros, de preferencia 2 entre familias. Estamos trabajando en un sistema de células. Si viene tu familia de 10 personas, saben que se han estado cuidando, que han estado tomando sus medidas. Lo pertinente es que entre familias estén perfectamente distanciados durante todo el recorrido. También les pedimos que laven sus manos de manera frecuente, al menos 20 segundos, al ingresar al parque y al salir del parque, que estén usando gel sanitizante. Nosotros les ofrecemos, eso es un poquito invasivo, eso es opcional para la gente, pero los podemos sanitizar al entrar, los rociamos con un poquito de alcohol. Y pues todo esto es para que la gente pueda llevarse, además de una experiencia increíble, pues sana y dentro de la normativa, que es lo que nos indican las autoridades. Muchas de estas medidas que te conté no están contempladas para todos los espacios, pero nosotros decidimos juntar todo para que la gente tenga garantía de que tomamos las mejores decisiones para que estén seguros y sanos. El día 23 de junio fue cuando se nos permitió abrir, pero con todas estas medidas y por ejemplo Rancho del Valle de esas 300 personas que recibía hace un año, hoy solo recibe 50, por debajo del 30% incluso. Entonces, pues sí, ya inició la temporada de luciérnagas, pero es necesario reservar. Para ir a cualquiera de los tres espacios hay que llamar, reservar, para saber que ese día que pretenden ir a ver a las luciérnagas haya cupo y que su visita sea sana y segura. Es muy sencillo e intentamos ponerlo al alcance de todos. Lo hacemos a través de WhatsApp al 55 59 64 00 17. También en Facebook pueden revisar todo este decálogo de medidas de sanidad y de seguridad de higiene. Estamos como Rancho del Valle Ecoparque y a Bosque Esmeralda lo encuentran como Bosque Esmeralda o como Santuario Bosque Esmeralda en Facebook y a Chalmatedlal Colulco como Ecoparque en Chalmatedlal Colulco. Con los tres van a encontrar este decálogo de medidas de sanidad y de higiene. Con los tres van a encontrar los mismos precios y por supuesto todos tienen guías capacitados. Los tres lugares tienen guías. En los tres sitios van a recibir la plática introductoria, les van a resolver sus dudas, les van a hablar de esta especie que es Fotinus palaciosi. En los tres lugares van a encontrar prácticamente la misma atención con alguno que otro detalle pero es exactamente lo mismo. Producimos muchas cosas artesanales, cajeta, miel, huevo, la misma leche y por supuesto productos lácteos que ya son considerados gourmet. Les producimos provolone, mozzarella, manchego, algunos quesos que salen un poquito de lo normal pero que le dan un valor agregado al producto original que es el oro blanco para nosotros que es la leche. No, pues los esperamos aquí. Estamos abiertos de lunes a domingo, es decir los siete días de la semana, de nueve a seis de la tarde y no olviden reservar si quieren venir a ver las dos en aves. ¡Gracias!